Cordial saludo a apreciados estudiantes del curso de diseño de plantas de la UNAD. He creado este video tutorial con el fin de explicarles cómo acelerar el programa de Sketchup cuando se pone muy pesado por los diversos componentes que se descargan al plano, las aristas y texturas que presenta el dibujo. Lo primero que deben hacer es activar el hardware de aceleración. Para hacer esto se va a la parte de ventana, luego preferencias, se busca la parte de OpenGL que es la que vemos acá y se habilita usar aceleración por hardware. Esto se hace dándole clic en el cuadro. El segundo paso es desactivar el máximo tamaño de textura. Para hacer esto vamos nuevamente a ventana, preferencias y en OpenGL se revisa que esté desactivada esta casilla. El siguiente paso es usar el anti-alicet de texturas. Para hacer esto vamos nuevamente a ventana, luego vamos a información del modelo y se va a la parte de procesado. Y verificamos que esta casilla que dice utilizar texturas anti-alas esté activada. El siguiente paso sería desactivar las aristas con efecto de sketch y otros efectos de estilo. También podemos ajustar el color de las aristas a color único, desactivar las texturas a cara monocromática, apagar las sombras y apagar los efectos de rayos X. Para hacer esto vamos nuevamente a ventana, se va a estilo y vamos a la parte de edición. Acá nos muestran diferentes modos en que podemos visualizar el plano. Si le damos en la primera opción, nos muestra todo el dibujo como solo lo que sería el esqueleto de la estructura. Esta sería la manera más rápida de dibujar. El siguiente modo es en visualizar el modelo de líneas ocultas. Este sería el modo más recomendable de trabajar ya que nos muestra lo que sería el cuerpo de los modelos y nos permite movernos más rápidamente en el plano. Gracias. 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 Gracias.